En un barrio popular de Florencia vive un cubano que escogió a esta ciudad para compartir sus conocimientos en boxeo. Lo mejor para sus aprendices es que para acceder a las clases no deben pagar nada. Gabriel Moya, desde que llegó de Santiago de Cuba para traer al Caquetá sus conocimientos en boxeo, al darse cuenta que muchas de sus aprendices eran mujeres, decidió enfocarse en enseñarles defensa personal. Ha sido de gran impacto, siempre se me han acercado muchas mujeres aquí, quizá por un problema de pena, no entrenaban en la sociedad, se tenía siempre como siempre discriminación con la mujer, que no podía ser el otro, no podía ser el otro. Aparte de este club de que sea, digamos, una simple academia para venir a entrenar, es como nuestro segundo hogar. Este cubano que ha practicado el boxeo desde los cuatro años, se ha ido ganando el cariño y aprecio de los florencianos, es reconocido como un líder en esa disciplina deportiva. Listo, bueno Gabriel, ¿cuál es el movimiento que toda mujer debe saber o debe aprender para defenderse de una agresión? Lo primero que ha sentido es seguridad, porque va a aprender varias defensas, pero bueno, vamos a hacerle la más simple. Pienso que pronto un ataque en las calles. Este tipo de clases cada día atrae a más personas. Me gusta aprender es porque no me dejo intimidar en algunos casos de algún ataque a una mujer o un hombre. No me dejo atacar porque yo más o menos ya tengo idea de cómo defenderme. Como una parte física, porque también como ven como defensa personal, como para cualquier problema que se le presente en la vida. Pero en este centro comunitario tampoco pueden faltar los amantes del ring. Sí, participé en dos nacionales, en Barranquilla y en Boyacatú. Soy el único medallista nacional de acá de Florencia Caquetá. Para estos deportistas, lo mejor del entrenamiento es que no cuesta nada. Sin embargo, aunque Gabriel está dispuesto a enseñar sin cobrar un solo peso, muchos de sus aprendices lo apoyan con propinas voluntarias. Con el profe Gabriel, pues la actividad es de alto rendimiento porque el entrenamiento es intensivo. Gabriel asegura que lo más importante es que los amantes de esta disciplina practiquen con respaldo profesional. Dice el adagio popular que nadie es profeta en su propia tierra. Por eso, lejos de su país, este entrenador hizo de Caquetá su otra nación en la Amazonía colombiana. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Kumaco en la C13.